Barranquilla tiene los ojos puestos, todo el país está muy pendiente de ella. Pero, ¿por qué será que Barranquilla encanta? Vamos a ver esta nota. Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, tiene muchos motivos para celebrar. Gracias al apoyo de sus habitantes, a la causa liberadora en 1913, se convirtió en villa. Nuestra Barranquilla está llena de tradición y de encanto, y estamos festejando sus 200 años. Esta próspera región colombiana conoció la navegación a vapor por el río Magdalena, significativos avances como la radio, aviación, teléfono, correo y varios deportes. Para mí, Barranquilla tiene un despertar grande, parece ser que va a volver a ser la puerta de oro de Colombia. Y como si fuera poco, es dueña de la festividad folclórica más grande del territorio nacional, el Carnaval de Barranquilla, patrimonio oral, el material de la humanidad. Dentro de todas las tradiciones que tiene Barranquilla, el Carnaval es la más representativa, porque es la que nos ha dado a conocer a nivel mundial. Pero sin lugar a dudas, el mayor tesoro que tiene Barranquilla es su gente linda, alegre, luchadora, echada para adelante y triunfadora. Cuatro de los hijos ilustres de Barranquilla recibieron esta tarde una medalla por su sobresaliente desempeño. Vamos a ver de quién le trata. La puerta de oro de Colombia recibió a sus hijos ilustres que han dejado en alto su nombre. Hoy, estos talentosos fueron condecorados con la medalla del bicentenario Soy Barranquilla, entre ellos Edgar Rentería, Silvia Cherasi, Sofía Vergara y Shakira. Es la celebración de un pasado glorioso, de un presente. La capital del Atlántico es cuna del béisbol. Grandes deportistas se han destacado a nivel internacional, uno de ellos el conocido niño de Barranquilla, Edgar Rentería. Orgulloso, la verdad que me siento orgulloso, veo a la gente muy alegre, la gente contenta, la gente con ganas de superarse. A esta celebración y en representación de Shakira asistieron sus padres. Barranquilla está en ella, en todo. Por Twitter, Shakira también manifestó su orgullo barranquillero. A esta fiesta del bicentenario acuden los barranquilleros y cientos de turistas que desean conocer los encantos de la arenosa y la calidez de su gente. En la celebración del bicentenario de Barranquilla no podíamos dejar de hablar de su equipo, de tantas emociones que le ha regalado a su pueblo. Uno de los grandes emblemas de los barranquilleros es el Junior. Los colores del equipo blanco, azul y rojo se sienten en cada uno de los rincones de la arenosa. Por encima del Barcelona. El Junior, sí, por supuesto que sí. El 7 de agosto de 1924, en la calle 30 con 29, aquí en el Estadio Moderno, Julio Torres, en pleno corazón del barrio Rebolo, nació el Junior de Barranquilla. Son siete campeonatos los que ha ganado este equipo, que no solo representa a la arenosa, sino al Caribe colombiano. Creo que es un emblema, es un equipo muy grande aquí en Colombia. Siempre, como decimos los costeños, siempre es tu papá. Bueno, el Junior representa lo máximo para la costa, para lo que es Barranquilla, y es como que la fuerza que impulsa al barranquillero a tener un equipo en primera y que siempre esté peleando con los primeros lugares. Pero no solo el blanco, azul y rojo identifican al Junior, también Willy, este travieso tiburón que hace de las suyas cada vez que el equipo sale a la cancha. El partido sin guineas partidas es un espectáculo total. Indiscutiblemente, barranquillero que se respete ama al Junior, no importa en qué lugar del planeta esté. Claro, Junior, tu papá.